Lisandro Martínez marcó un increíble golazo ninja el clásico Manchester United-Arsenal. El argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, Lisandro Martínez, anotó el tanto del empate transitorio de Manchester United en la caída como visitante ante el líder Arsenal por 3-2. En la continuidad de la vigésimo primera fecha de la Premier League de fútbol de Inglaterra. El encuentro se jugó Emirates Stadium, en la ciudad de Londres, y el inglés Marcus Rashford. A los 17 minutos del primer tiempo, pero Arsenal lo dio vuelta por las anotaciones de sus compatriotas Eddie Enquetia. A los 24 del periodo inicial, Ibukayo Saka, a los 8 de la parte final. El United volvió a empatarlo por el gol del argentino Lisandro Martínez, de cabeza y el primero de él en la temporada. A los 14 de la segunda etapa, pero nuevamente el inglés Eddie Enquetia marcó para Arsenal. A los 45 del complemento, para darle los 3 puntos y la agónica victoria a Arsenal. En Manchester United, además de Lisandro Martínez, su compatriota Alejandro Garnaccio ingresó a los 45 del segundo tiempo por el francés Raphael Varane. Con el triunfo, Arsenal llegó a los 50 puntos y se distancia a 5 del escolta Manchester City. Con un partido menos jugado, mientras que Manchester United es tercero con 39 puntos, junto con Newcastle. Premiamente, el delantero noruego Erlinga Allant convirtió hoy su primer triplete del año. El cuarto desde que llegó a la Premier League, en el triunfo de Manchester City como local sobre Wolverhampton por 3 a 0. El goleador liquidó el encuentro con 3 goles en 60 minutos y luego se fue ovacionado cuando salió reemplazado por el argentino Julián Álvarez. Allant anotó el 1 a 0 a los 40 minutos del primer tiempo y luego amplió el resultado en la segunda parte, a los 4, de tiro penal, y a los 9. Luego, el entrenador español Josep Pep Guardiola decidió sacarlo y poner al argentino Julián Álvarez. Ya que el viernes jugarán contra Arsenal por la Copa FA. Allant llegó a los 25 goles en 19 partidos de la Premier League y superó el registro de los goleadores de las últimas tres temporadas, Jamy Vardy y Harry Kane hicieron 23 en la 19-20 y 20-21. Respectivamente, mientras que Mohamed Salah y el coreano son marcaron esa misma cantidad en la última edición. El noruego, de apenas 22 años, se encamina a romper los récords de Andy Cole y Alan Shiger. Quienes anotaron 34 tantos en las temporadas 1993-94 y 1994-95, respectivamente. Jack que todavía tiene 18 fechas por delante. Además, el androide se convirtió en el primer jugador en marcar 25 goles en su primera experiencia en la Premier League y superó al Kun Sergio Agüero. Quien hizo 23 en 2012 cuando llegó desde Atlético de Madrid, y también al español Fernando Torres, autor de 24 conquistas en 2008. Este fue el cuarto triplete para el ex-borusia Dormund en Inglaterra, que ya lleva 31 goles en 26 encuentros con los ciudadanos. Manchester City llegó a los 45 puntos y quedó a 5 puntos de Arsenal pero con un partido más jugado. El líder recibirá a Manchester United desde las 13 y 30 en el cierre de la jornada. En el otro partido del domingo, Leeds y Brentford igualaron sin goles. La vigésimo primera fecha de la Premier League se completará mañana con choque londinense entre Fulham y Tottenham. Del argentino Cristian Couty Romero. Arsenal 50 puntos, Manchester City 45, Newcastle y Manchester United 39, Tottenham 33, Brighton and Obey Fulham 31, Brentford 30, Liverpool y Chelsea 29, Aston Villa 28, Crystal Palace 24, Nottingham Forest 21, Leicester City, Leeds United y West Ham 18, Wolverhampton y Bournemouth 17, Everton y Southampton 15.